Bueno amigos, su programa Más Que Estilo en este marco del día 10 de mayo, dedicado al Día de las Madres, hoy tiene un programa especial. Claudia, ¿de qué nos vas a hablar? Claro que sí, Joel. Hoy vamos a platicar de dos detalles importantes para nuestras mamás, lo que son flores y un cambio de imagen. Oh, mira, qué interesante. ¿Y Mercedes, tú de qué nos vas a hablar el día de hoy? En esta ocasión les voy a decir cómo lucir este 10 de mayo y cómo sacarle partida a tu belleza en la moda. Bueno, Más Que Estilo también tiene grandes sorpresas. ¡Comenzamos! Bueno amigos, comenzando su programa Más Que Estilo en esta edición especial dedicada al día 10 de mayo, Día de las Madres, hoy tenemos una invitada a Carmina Cisneros. Carmina, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Carmina, yo sé que tú eres una mujer exitosa y el éxito se mide en diferentes ámbitos. Tú te has desarrollado como empresaria, pero me sorprende más esta parte como literata, como escritora, que haces un libro que se llama Gritos de Papel. Nos gustaría que nos platicaras de esa experiencia. Bueno, este libro no es más que lo que dice el título, son gritos. Son gritos de una mujer que en el momento en que lo escribí, porque hace 20 años que lo escribí, empezaba a incursionar en el mundo de los negocios y se daba cuenta del grado de dificultad que teníamos las mujeres en aquel entonces, porque creo que hoy las condiciones han cambiado. Sí, ya son diferentes. Y las mujeres de hoy tienen mucho más oportunidades que no se las han dado, se las han tomado, lo cual es muchísimo más valioso. Por eso escribí la segunda parte, que es este libro, 20 años después, que ha pasado en esos 20 años. Y como te decía hace un momento, yo acabo de cumplir 70 años, tengo que decirlo muchas veces para acostumbrarme a la idea, porque llegar a los 70 años es algo que ninguno de ustedes ha pensado en ello. No lo pensamos hasta que está cerca o hasta que llega, pero es un momento de reflexión, de cerrar círculos, de análisis. Y pues sí, a lo mejor escribo la tercera parte, a ver mis gritos de los 70 a los 80, por dónde van. Pero sí es un análisis de las dificultades que encontramos las mujeres, sobre todo en la vida profesional. Yo creo que yo fui muy afortunada, porque pues me salió bien. Pero cuando yo empecé en el mundo de los negocios, yo tenía tres obstáculos. El primero, que empecé realmente a ser empresaria a los 40 años, que ya no es fácil. Ya no es fácil, era complicado en esa época. Y ser mujer, todavía más complicado. Y además, el no tener una carrera. Entonces, mi mensaje a las mujeres es que por muchos obstáculos que existan, si quieres hacerlo, lo haces. Que la vida es una aventura maravillosa y que hay que vivirla a plenitud. Y espero que todavía me queden unos años para vivirla. Claro que sí, Carmina. Esa parte de empresaria, tú eres la directora de este spa y de estos productos que ya son mexicanos, tienen de origen francés. Platícanos esa faceta, por favor. Bueno, hace como 20 años, yo buscaba traer a México una representación de algo que no tuviéramos aquí, relacionado con belleza. Porque yo empecé mi vida profesional en una compañía de belleza, después pasé a una compañía de nutrición. Y cuando decidí iniciar mi propia empresa, quería yo hacer algo en el campo de la belleza. Entonces, me fui a Europa, recorrí cinco países, hasta que encontré esta línea en París. Conocí a la señora Giselle Delon, que era la dueña en aquel entonces. Y ella me dio la distribución para México y Latinoamérica. Entonces, durante 10 años tuve la distribución. Y después la señora se retiró, puso la empresa internacional a la venta. Entonces, yo la compré y se inició una etapa muy interesante de mi vida profesional. Fueron 10 años donde manejábamos la línea a nivel internacional. Y era fascinante para mí ir a ver a los clientes en Hong Kong o en Malasia o en España. Fue una época fascinante que acaba de terminar porque este año decidí que ya era tiempo de estar en México. Porque antes era ir y venir continuamente. El año pasado teníamos la cita, no nos vimos por el viaje que ibas a Francia. Yo viajaba cada cuatro meses, me quedaba un par de meses en Francia. Entonces, en este año vendí el 80% de mis acciones. O sea, no quise dejarlo todo, me quedé con un pie allá. Pero ahora ya me estoy dedicando más a mi cadena de franquicias aquí en México. Sigo con la distribución y a estar un poco más tranquila en mi país. Porque ya la aventura era un poco complicada. Esta es mi vida profesional. Carmina, si alguien quiere conocerte un poco más, algún dato de punto de contacto, tus redes sociales, una página web de tu spa, de tus libros. Tenemos nuestra página, Giselle Delorme, y tengo mi página, Carmina Cisneros. Ahí es donde me pueden contactar o a los teléfonos de la oficina, con muchísimo gusto. ¿Qué van a aparecer aquí en pantalla? Perfecto, sí. Carmina, queremos darte las gracias por estar con nosotros y decirle a nuestro auditorio que eres una mexicana, una mujer ejemplar, aún llegando a estos 70, que eres exitosa. Que sí se puede. Ese es el mensaje que yo quiero dar a cualquier mujer mexicana. Gracias, Carmina. Muchísimas gracias, Joel. Continuamos. Bueno, amigos, continuando en su programa Más que Estilo, hoy tenemos un invitado especial, a Israel Alvarado Torres, que eres el director general de la Galería Agua Fuerte. Sí, soy director de... Muchas gracias, Joel, antes que nada. Soy director de Agua Fuerte Galería, que se ubica en la Colonia Roma, en el centro, en el corazón de la Colonia Roma. Oye, Israel, el mundo del arte está creciendo mucho y tú como galerista seguramente estás viendo la evolución. ¿Qué es lo que estás percibiendo del mercado mexicano? Pues lo que estoy percibiendo es que en general el público trata de acercarse más a los museos, a las galerías, para ver propuestas nuevas de arte, ya sea pintura, fotografía, escultura, etc. Pero no solamente en la Colonia Roma ha habido un boom últimamente de galerías y de elementos relacionados con el arte. Y la gente también se acerca, no solamente a la galería, en busca de obras, sino también a lo mejor de presentación de libros, de ver algunos cortometrajes, de ver algún performance, etc. Israel, dentro de esa propuesta multifacética, ¿cuáles son los diferenciadores que está ofreciendo la Galería Aguaforte? Bueno, lo que nosotros ofrecemos dentro de la galería es presentar obras o propuestas de artistas, no solamente en la parte técnica, es decir, se pueden presentar fotografías, se pueden presentar esculturas, se pueden presentar hiperrealismo, surrealismo, etc. También abarcamos temas, pueden ser políticos, pueden ser de crítica social, pueden ser temas que abarquen la sexualidad, la homosexualidad o temas LGBTI. Y tenemos toda esta gama. También presentamos no solamente elementos relacionados con la parte del arte plástico, sino también presentaciones de libros, presentación de cortometrajes, performance, incluso unas pequeñas obras de arte, etc. Somos un espacio muy abierto para las nuevas propuestas o para propuestas también ya de artistas consolidados, no solamente emergentes. También una de las partes que diferencia Aguaforte Galería es que el público se puede acercar para ver todas estas propuestas, pero también para poder adquirir una pieza barata, desde 250 pesos, un grabado, una serigrafía y de ahí hacia arriba, hacia todos los bolsillos. Tenemos como objetivo que la galería o la gente pierda el miedo de ir a las galerías. Somos una galería abierta, la gente puede asistir a la galería sin hacer una cita y estamos abiertos de martes a sábado de 2 a 8 de la noche y los domingos de 12 a 6 y pueden entregar, es la entrada libre. ¿Tienes alguna página, algunos datos donde la gente pueda tener más información sobre la galería? Sí, pueden consultar las redes sociales, en Facebook tenemos página, tenemos en Twitter también y www.aguafuertegalería.com y ahí pueden encontrar todas nuestras actividades. Tenemos cambio de exposiciones cada 15 días. Sí, me comentabas que hace poco tuviste una de peruanos, muy probablemente. ¿Qué es lo que viene para el mes de mayo? Para el mes de mayo tenemos una subasta, vamos a tener una subasta, una exposubasta. También pueden encontrar obras de una gama muy amplia de precios. Pueden estar atentos en las fechas. No tengo ahorita la fecha concreta, pero vamos a tener en las redes, van a estar las fechas y los esperamos en la galería. Israel, queremos darte las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Y decirle a nuestro auditorio que el Más Que Estilo estará en esta subasta. Continuamos. Más Que Estilo 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 Gracias por ver el video.